La inmigración en el Perú es una actividad que se ha producido desde la época del Virreinato, con españoles, africanos y asiáticos, a lo largo de su época republicana y hasta nuestros días, con los movimientos migratorios más importantes de América Latina, principalmente Venezuela, Asia, sobre todo Japón y China y Europa. En el Perú se encuentran diversas comunidades de ascendencia de diversos países europeos, principalmente debido a que se trató de una inmigración por lazos familiares, vecinales y de amistad, ocurrido desde mediados del Virreinato del Perú. Los europeos que llegaron al país tomaron posiciones importantes en la vida económica peruana, aunque sin llegar a penetrar en las élites. Según Giovanni Bonfiglio, los peruanos que tienen algún ancestro directo de la inmigración de los siglos XIX y XX, principalmente europea no hispánica y en menor medida del resto del continente americano, podrían representar alrededor del 7% del total nacional. Este segmento se halla en todo el país, mayormente en Lima y principales centros urbanos del país. Durante los siglos XIX y siglo XX se calcula que ingresaron cerca de 150.000 europeos del país, asimismo una considerable entrada de chinos y japoneses. Sin embargo, buena parte de ellos retornaron a su país. Los africanos ingresaron durante los primeros años del Virreinato debido a su condición de esclavos, pero buena parte de ellos murieron. De total de la inmigración se calcula que poco más del 90% se asentaron definitivamente en el territorio nacional, promedio mayor que la media sudamericana del 60%. Problemática migratoria en el país Perú tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 1.647.893 de inmigrantes, lo que supone un 4.8% de la población del Perú. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 864.649 hombres, lo que supone un 52.46% del total, frente a los 783.244 de inmigrantes mujeres, que son el 47.53%. La inmigración en el Perú procede principalmente de Venezuela, con un total de 1.510.000, seguido de Colombia, con un total de 53.852 inmigrantes. Principales motivos que llevan a las personas a migrar de forma ilegal en el Perú Factores políticos Los conflictos políticos de un país pueden impulsar la inmigración según la gravedad del caso. Golpes de Estado, inestabilidad en la eternancia del poder, irrespeto a la expresión de la voluntad popular, etc. Generan una situación de inestabilidad que suele forzar la inmigración. Factores económicos El nivel de desarrollo económico de un país incide directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Por eso, los países con crisis económicas graves suelen ser un caldo de cultivo por los procesos migratorios, ya que sus habitantes deben desplazarse para buscar más o mejores ingresos para sobrevivir. Factores sociales La inmigración puede estar impulsada por dificultades en el entorno social que le restan calidad de vida al migrante y a su entorno familiar. La inseguridad y el desempleo son causas comunes de la inmigración en América Latina, lo que promueve las movilizaciones hacia otros países dentro o fuera del continente. Factores sociopolíticos La persecución étnica, religiosa y política y cultural empuja a las personas a abandonar a su país, lo que huyen de conflictos armados, violaciones de derechos humanos, tienen más probabilidades de ser refugiados humanitarios. Esto tendrá un impacto sobre dónde se asientan, ya que algunos países tienen enfoques más liberales para los migrantes humanitarios que otros. Sabemos que acerca de 5 millones de personas venezolanas han tenido que salir a emigrar de su país. Entre los países que han resultado como destino, el Perú es el segundo de la región con mayor población migrante venezolana, después de Colombia, con más de 1.043.460 personas. Las diferentes dificultades que presentan los migrantes son las siguientes. Como primer punto, tenemos la situación laboral. Como tenemos entendido, acá en nuestro país se realiza una debida documentación para poder trabajar de manera legal. Esto plantea retos y algunos requisitos necesarios para la población migrante. Por otra parte, hay situaciones que han presentado los documentos a los mismos jefes de la empresa, pero no tienen conocimiento de la habilidad que pueden tener los documentos. Teniendo en cuenta, la Universidad Católica del Perú hizo una encuesta donde el 56% de la población migrante tiene sus documentos con la autorización en trabajar, pero esto no les aseguraba en conseguir un trabajo. Por ello, el 92% de las personas encuestadas trabajan como vendedoras ambulantes, el 41% de un mototaxista, el 38% entre en restaurantes a nivel nacional. Solo hay el 11.6% cuenta con un contrato laboral. Analizando todo esto, vemos que la gran mayoría de las personas migrantes tienen un trabajo informal, sea dependiente o independiente, sin ningún contrato o acceso de beneficios. En estos puestos de trabajo, ellos pueden afrontar varias situaciones de abuso, de retrasos, de pagos y entre otros. Medios de vida y subsistencia. La gran parte de la población de migrantes se ha visto afectada por las medidas de concentración frente al COVID-19 y ha perdido sus medios de vida. Para ello, la inseguridad alimentaria y la malnutrición y la necesidad de una vivienda adecuada se han convertido en las principales prioridades. Cada vez más personas refugiadas y migrantes se enfrentan a desalojos, además de no poder cubrir sus necesidades básicas. Estas precauciones son de por sí graves, pero son más graves aún en las zonas rurales y en las comunidades indígenas, ya que en estas zonas las personas migrantes requieren apoyo adicional a lo largo plazo para la producción de alimentos, alcanzar la autosuficiencia y poder acceder a los mercados. Como tercer punto, tenemos situación educativa. En la situación educativa, los migrantes se enfrentan por diversos problemas, ya que la mayoría de los migrantes son jóvenes e incluso son niños de entre 3 años hasta 25 años. Por ende, ellos no cuentan con una educación. Entre las principales razones por las cuales no asisten a un centro de educación básica, se identificaron problemas económicos con un porcentaje del 31.2. El desconocimiento del sistema educativo con un 30.1% y el no contar con los documentos requeridos el 22%. También otro punto es la discriminación. Aunque en el Perú se han registrado previamente situaciones de discriminación al migrante, en los últimos años estos actos han sido reiterados hacia la población de origen venezolana. El 35.6% de la población venezolana mencionó haber padecido alguna experiencia de discriminación. Estos hechos se registraron en lugares públicos con un 64.9%. Su centro de trabajo con un 48.1%. En el tránsito público con un 29.6%. Entre otros, estos actos de discriminación refuerzan el desarreglo e impiden su integración. Es importante tomar en cuenta que la población migrante ha afrontado situaciones extremas, no durante el viaje para llegar al Perú, sino que partieron de su país de origen tras enfrentarse a una crisis política, económica y social. Esta población requiere apoyo para poder recuperarse, no solo en lo económico, sino también a nivel de su salud emocional y mental. Discusión sobre los impactos económicos, sociales y culturales de la inmigración ilegal en Perú. En términos de productividad, el principal impacto en la economía del Perú está relacionado con el capital humano. Los refugiados e inmigrantes de Venezuela que han llegado al país son una población mayoritariamente joven en edad de trabajar con un nivel educativo superior en promedio al de la población local y dispuesta a recolocarse en otras ciudades o regiones del país por motivos laborales. La última encuesta de la población venezolana residente en el Perú, en POU, el Ministerio de Educación considera la incorporación de alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros que estén en edad escolar obligatoria. En cuanto a la educación superior universitaria y no universitaria, los estudiantes extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacidos en Perú 2022. Realizada por INEI, arrojó que el 31.8% de los mayores de edad tienen estudios de educación superior, universitarios y o superiores técnicos terminados. Entre ellos, profesionales del área de ingeniería industrial y construcción 22.9%, educadores 19% y administradores de empresas 16.7%, que podrían ayudar a cerrar la brecha de profesionales requeridos en las diferentes regiones del país y contribuir en mayor medida al desarrollo económico sostenible del Perú. Si estos profesionales calificados hubiesen estudiado en el Perú, desarrollar este capital humano le habría costado al Estado peruano alrededor de 13.000 millones, según el estudio de CABEMPE-CAS. El Ministerio de Educación considera la incorporación de alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros que estén en edad escolar obligatoria. En cuanto a la educación superior universitaria y no universitaria, los estudiantes extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacidos de Perú. Análisis de las políticas públicas y medidas implementadas para controlar la inmigración ilegal en el país. La inmigración ilegal en el Perú es un problema cada vez más relevante y el gobierno peruano ha implementado una serie de políticas públicas y medidas para controlar este fenómeno. A continuación se describen algunas de las principales políticas y medidas implementadas en Perú para controlar la inmigración ilegal. Fortalecimiento de la seguridad en la frontera. El gobierno peruano ha implementado medidas para reforzar la seguridad en su frontera con Ecuador, Colombia y Bolivia. Estas medidas incluyen el incremento de la presencia policial en la zona, la instalación de puestos de control y la utilización de tecnologías para detectar la entrada de inmigrantes ilegales. Regularización de inmigrantes. El gobierno peruano ha establecido programas de regularización de inmigrantes que les permiten obtener un estatus legal en el país. Esto les permite trabajar y acceder a servicios públicos de manera legal, lo que reduce la motivación para migrar de manera ilegal. Cooperación Internacional. Perú ha firmado acuerdos de cooperación con otros países de la región para mejorar la lucha contra la inmigración ilegal. Estos acuerdos incluyen el intercambio de información y el fortalecimiento de las coordinaciones entre las autoridades migratorias. Sanciones para empleadores. El gobierno peruano ha implementado sanciones para los empleadores que contraten a inmigrantes ilegales. Esto busca reducir la oferta laboral para los inmigrantes ilegales y disminuir su motivación para ingresar al país de manera irregular. Campaña de concientización. El gobierno peruano ha lanzado campañas de concientización dirigidas a los ciudadanos y a los migrantes para reducir la demanda de servicios de inmigrantes ilegales. Estas campañas buscan reducir la explotación laboral y la vulnerabilidad de los migrantes en situación irregular. En resumen, el gobierno peruano ha implementado una serie de políticas y medidas para controlar la inmigración ilegal en el país que incluye el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras, la regulación de migrantes, la cooperación internacional, sanciones para empleadores y campañas de concientización. Estas medidas buscan reducir la entrada de migrantes ilegales y mejorar la integración de los migrantes que ya se encuentran en el país. Reflexión sobre las posibles soluciones al problema migratorio en el Perú. Es fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para gestionar de manera integral la migración y responder a las necesidades de las personas migrantes más vulnerables. Sin duda, coordinar esfuerzos entre gobiernos para facilitar la gobernanza en las migraciones. Realizar encuentros bilaterales en las zonas fronterizas de mayor riesgo, incentivando la participación de autoridades centrales y locales y el desarrollo de redes institucionales, regionales y binacionales, que son esfuerzos que deben replicarse de manera permanente para asegurar una mejor gestión del proceso migratorio. Sensibilizar y hacer partícipes a las comunidades de región, origen, tránsito y destino. De estas formas, ellas mismas pueden ser las que identifiquen y compartan sobre los riesgos de una migración irregular, a través de que se puede generar una amplia reflexión sobre temas migratorios, contribuyendo a colocar en las agendas locales y nacionales la necesidad de reducir los riesgos asociados a la migración irregular. Hacer esfuerzos para que los jóvenes puedan conocer los beneficios de la migración y los riesgos de migrar irregularmente. Bueno, tenemos propuestas para la migración del Perú, que es número uno, desarrollar planes de atención de emergencia dirigidos a la cobertura de las necesidades básicas de los migrantes. Número dos, asesorar legalmente y suministrar información a los migrantes sobre todas sus opciones migratorias para que puedan tomar decisiones informadas. Número tres, fortalecer la generación y desarrollo de alternativas migratorias distintas a la de extensión. Número cuatro, es crear un sistema de información para el registro y detección de las necesidades de protección y asistencia de migrantes que a su vez permita el desarrollo de políticas públicas. La inmigración ilegal es un tema de vital importancia, ya que nuestro país está afectando mucho. Debido a esto, hoy en día se está viendo que se han incrementado los niveles de asesinatos, extorsiones y estafas. Lo más preocupante de esto es que la mayoría de personas que se dedican a esto son los extranjeros, que están indocumentados en el país. La regularización migratoria es un proceso importante que puede incidir positivamente a la calidad de vida de las personas migrantes y refugiadas en el Perú. Para esto, se les ha dado un tiempo límite a los extranjeros para que puedan regularizar sus papeles, ya que impacta positivamente a la integración económica de las personas migrantes en el país y en la economía del país receptor. Les ofrece la posibilidad de sustentarse mediante su propio trabajo en lugar de depender de las organizaciones humanitarias y de esa manera genera aportes a la economía local.